Estas son las imágenes de un incendio que ha tenido lugar esta mañana en el barrio Girón de Antequera. No hay que lamentar daños personales y es que en el momento en el que se originó el incendio sobre las 10 y 40 de esta mañana había personas en su interior pero pudieron salir sin tener que lamentar, como decimos, daños personales. La primera planta del edificio ha quedado totalmente calcinada. La remodelación de la Casa de la Cultura que acoge el Conservatorio de Música y la sede de la Agrupación Fotográfica Antequerana ya está abierta al público. Los robos rurales en el término municipal de Antequera pasarán de manos de la Guardia Civil a la Policía Nacional. El Partido Socialista arranca la campaña Nos une Antequera. El Partido Popular denuncia el deterioro de la Villa Romana de la Estación por el abandono de la Junta de Andalucía desde su hallazgo en 1998. Desde el pasado viernes está abierta al público la Casa de la Cultura de Antequera situada en la calle Carreteros que alberga el Conservatorio de Música y la sede de la Asociación Fotográfica Antequerana. Una infraestructura que estaba en muy malas condiciones y en la que se ha invertido 212.000 euros por parte del consistorio antequerano. La remodelada Casa de la Cultura que acoge el Conservatorio de Música y la sede de la Agrupación Fotográfica Antequerana ya está abierta al público tras una inversión municipal de 212.000 euros. Manuel Barón, el alcalde de Antequera ha resaltado que ha sido una actuación integral en la casa pero sin perder el sabor del antiguo Banco de España. Además ha alabado el trabajo realizado por ANATER y todas las personas implicadas en las obras. En el ámbito urbanístico de la Antequera de este antiguo Banco de España y que hemos respetado para no perder esa imagen antigua de edificio rehabilitado pero como digo sin perder ese sabor. Se ha invertido 200.000 euros, 200 y pico mil euros en toda la actuación. La empresa que la ha realizado ha sido una empresa antequerana 100% antegrana, con trabajadores antegranos y socios propietarios antegranos, Anartec y por supuesto los servicios operativos del Ayuntamiento de Antequera bajo la dirección de los técnicos municipales Antonio Villalón como arquitecto y arquitecto técnico Justo Muñoz y fundamentalmente el área de pintura y su jefe de servicio Manolo Morales que yo creo que la obra es importante pero aquí se han pintado muchos metros cuadrados muchos metros cuadrados se han pintado y Manolo Morales ha sido el que ha llevado y ha liderado en este caso la modernización y todo lo que supone el buen gusto con el que la Casa de la Cultura ha quedado, respetando como digo lo antiguo, pero modernizándolo y mejorándolo y la prueba es este salón de actos se ha mejorado el conservatorio se ha mejorado la sala de pintura se ha mejorado la sala y la sede de la asociación fotográfica antequerana todas las aulas pero el salón de actos creo que es el que más impacto tiene puesto que se ha hecho una actuación integral para ganar otro espacio escénico o también otro espacio que sirva para completar el salón de actos del museo el teatro cine torcal o cualquier otra sala de conferencias o de actuaciones que pueda tener antequera Por su parte, el concejal de urbanismo José Ramón Carmona ha insistido que la remodelada Casa de la Cultura garantiza la seguridad de las personas que trabajan aquí y de los niños Es un edificio 100% seguro y garantiza la seguridad de todos los padres La sensibilidad que había que tener ante una demanda justa tanto de los padres como de los propios responsables de cultura que nos decían continuamente necesitaba un compromiso económico un compromiso económico importante 100% del Ayuntamiento de Antequera de fondos propios que se consiguió encontrar gracias a la fantástica gestión que estábamos haciendo desde el punto de vista económico que permitía a mediados de año que se librara una partida para poder acometer esta actuación y tenerlo finalizado para el día de hoy Tengo que decirles que todo lo que es las obras de cada aula o cada sala que íbamos abriendo nos íbamos encontrando una sorpresa nos íbamos encontrando una sorpresa desagradable porque a simple vista cuando se hizo el estudio de cómo estaba el edificio pues se había que algunas zonas estaban mal pero nos hemos encontrado con que algunas zonas estaban incluso peligrosas está claro que garantizar la seguridad de las personas que aquí trabajan y también y sobre todo de los más jóvenes de los niños era fundamental hoy en día es un edificio 100% seguro 100% accesible y que garantiza no solamente la seguridad sino también pues la tranquilidad de todos los padres o de todas las personas que vienen aquí de la Casa de Cultura La joya de la corona de la remodelación de la Casa de la Cultura es el salón de actos asimismo se ha instalado una escalera de incendios con la consiguiente apertura de una salida de emergencias restaurado en las aulas repuesto la calefacción y la instalación eléctrica eliminando humedades y sustituyendo las ventanas de aluminio y vidrio Climalit Por aluminio y Climalit con esto hemos conseguido primero los fríos y calores los vamos a evitar con lo cual el acondicionamiento va a ser mucho mejor y quitar todas las maderas con el peligro que conllevaba porque todos los marcos y las hojas muchísimas de ellas estaban totalmente en un estado lamentable podrido y con eso aquí ha trabajado como bien ha dicho todos los oficios han trabajado y bueno felicitarlos a todos porque todos han hecho una buena labor pero sobre todo felicitar si queremos por parte de ANARTEX felicitar al equipo técnico del ayuntamiento porque con todas las trabas que no hemos podido encontrar en esta obra jamás nos han dicho no lo haga arregla repara y repara antes que nada la seguridad y el bienestar de todos los alumnos que estén aquí por eso tengo que agradecerle a ellos que nunca jamás no han puesto ninguna traba en nada de lo que le hemos pedido hemos sufrido pero con paciencia y estoicismo visualizando el resultado que en el 25 aniversario del conservatorio teníamos antiguamente un edificio aquejado por la mala salud y realmente no hemos encontrado un edificio flamante que lo vais a notar todos los alumnos los profesores los antequeranos la sala de audición es ampliado con lo cual ofreceremos conciertos al público y antequera por lo tanto felicitar a todos los que han hecho posible esta obra y por supuesto suscribo todo lo que han dicho el señor alcalde y los demás realmente estamos con mucha ilusión los robos rurales en el campo que anteriormente controlaba la guardia civil serán controlados en el término municipal de antequera ahora por la policía nacional los robos rurales en el término municipal de antequera pasan a ser competencia de la policía nacional la vigilancia del campo antequerano pasa a manos de la policía nacional según ha informado a Saja Málaga aún así la policía sólo vigilará el término municipal de antequera continuando con el control de la zona rural del norte de Málaga los grupos roca del guardia civil el presidente de Saja Valdomero Bellido mostró su esperanza y solicitó a la subdelegación del gobierno en Málaga que dote de más medios a la policía nacional por la gran superficie del término de antequera que de otra forma quedaría desprovista de seguridad del municipio y asegura que están expectantes Bellido también recalcó que los robos suponen una de las mayores lacras a las que tienen que hacer frente los agricultores y ganaderos de la provincia en crónica política el partido popular ha denunciado esta mañana el deterioro de la villa romana de la estación y de las termas que están deteriorándose así lo ha asegurado la parlamentaria andaluza Ana Corredera la parlamentaria andaluza por Málaga Ana Corredera acompañada por la vicesecretaria de acción sectorial del partido popular antequerano y Edil del consistorio María Dolores Gómez han denunciado el deterioro de la villa romana de la estación y de las termas romanas de Santa María en este sentido han resaltado el deterioro de los mosaicos por falta de conservación de la Junta de Andalucía han señalado además el trabajo de conservación que se realizó en los mosaicos cuando se encontró la villa romana allá por el año 1998 una conservación que según ha expuesto Corredera solo se mantenía un año la parlamentaria ha señalado la declaración de la villa romana como bien de interés cultural en zona arqueológica y ha lamentado que se ha llevado a cabo su delimitación pero no se ha puesto en valor los que vienen a visitarnos todavía 17 años después no han podido disfrutar de esa gran villa romana y no lo hacen por dejadez de responsabilidades de la Junta de Andalucía y cuando hablo de la Junta de Andalucía tiene nombre y apellido se llama gobierno socialista y de izquierda unida se llama Susana Díaz entre otras cosas porque la Junta es un ente abstracto pero está gobernado por personas que en este caso pertenecen a un partido político que no ha cumplido con Antequera los socialistas y Susana Díaz al frente han abandonado nuestra riqueza y nuestro patrimonio cultural y no han cumplido y han dejado caer en el olvido esta magnífica villa romana yo le recuerdo que salió a la luz en 1998 que en 2006 fue declarada bien de interés cultural como zona arqueológica que se ha hecho incluso su delimitación pero que no se ha hecho ninguna actuación para ponerla en valor para sacarla a la luz y para que todos podamos disfrutarla como viene reivindicando el Partido Popular desde hace muchos años pero algo más grave cuando acusamos María Dolores y yo de dejadez nos estamos refiriendo a que las últimas inspecciones ponen en valor que aquella cobertura que se hizo provisional que Sobo garantizaba su mantenimiento un año como mucho dos está produciendo ya un deterioro en los mosaicos que hay debajo de hecho el gobierno andaluz presupuesto la conservación y consolidación de los restos arqueológicos además de los mosaicos por 4,9 millones de pesetas poco después de su hallazgo en 1998 de este modo Corredera promete la conservación y el mantenimiento de la Villa Romana si el candidato del Partido Popular Andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla gana las elecciones autonómicas por otro lado Corredera ha lamentado la petición de la Junta de Andalucía al consistorio antequerano mediante la cual le reclama la cesión de las piezas encontradas en Barbacanas para el Museo Provincial de Málaga a cambio de dar permiso para actuar en las Termas Romanas de Santa María que son competencia del Ayuntamiento de Antequera por último la edil popular María Dolores Gómez ha anunciado que en el Pleno Municipal de este mes de febrero se presentará una solicitud a la Junta de Andalucía en la que se exige que todo lo que se encuentre en Antequera en cualquier yacimiento arqueológico se quede en el Museo de Antequera Permiso para actuar usted me tiene que ceder para el Museo Provincial estas piezas tenemos una cosa clara lo tiene claro nuestra Concejala de Patrimonio y nuestro Alcalde que nuestro Museo cumple con las condiciones adecuadas para tener y exponer esas piezas por lo tanto no tenemos por qué cederlas que ese es un atractivo más cultural y de patrimonio de Antequera y eso es lo que pedimos en esa iniciativa que María Dolores anunciaba lo que pedimos es que se deje actuar al Ayuntamiento que se le permita trabajar en las Termas Romanas que se le permita ponerlas en valor para uso y disfrute de todos que no se nos ponga a pegar y sobre todo lo cual es absolutamente inasestable que no se someta a un chantaje en este caso al gobierno municipal Antequera tiene una riqueza patrimonial que es indudable recuerdo que había una cifra por ahí que decían que prácticamente el 80% del patrimonio cultural religioso arqueológico de la provincia de Málaga y de cara a las elecciones también municipales y autonómicas el Partido Socialista ha presentado esta mañana el Comité del Partido El concejal socialista y jefe del Comité de campaña del Partido Socialista en Antequera Manuel Chicón ha presentado esta mañana el Comité de campaña del Partido Socialista en Antequera que encara las próximas elecciones autonómicas y municipales a nivel andaluz Chicón ha resaltado que el Partido Socialista ha demostrado que es posible hacer otra política enfocada a los intereses de las personas con lo que ha añadido que esas políticas son la opción más segura y fiable de cambio en Antequera ya que el Partido Popular ha demostrado que no sabe gobernar una ciudad como la nuestra asegura Chicón en las que creemos que nuestro partido tiene amplias posibilidades de poder gobernar porque tanto a nivel local como a nivel regional en un caso desde la oposición y en otro caso desde el propio gobierno de Andalucía hemos demostrado que hay otra forma de defender los intereses de los antequeranos y de los andaluces y que el Partido Socialista es sin duda la opción más segura y responsable de cambio en la gestión de nuestra ciudad el Partido Popular ha demostrado que no puede gobernar una ciudad como Antequera ya que ha conseguido que nuestro municipio se encuentre en una situación de involución provocada por la incapacidad de un alcalde de saber aprovechar las fortalezas que nuestra ciudad tiene para demostrar que hay otra forma de entender la política y que hay una forma de solucionar los problemas de nuestros ciudadanos el PSOE de Antequera ha creado un comité electoral que va a ser el encargado de ganar las elecciones andaluzas y las municipales de este año un comité electoral al que voy a dirigir y en el que me acompañan un buen número de socialistas antequeranos que quieren trabajar con rigor y con fuerza para volver a ganar las elecciones andaluzas y municipales en Antequera el comité del partido socialista de Antequera recoge el relevo tanto del ejecutivo local como del grupo municipal socialista así en cuanto a la estructura desde el partido socialista han explicado que se trata de un comité con tres áreas principales de trabajo encabezadas por tres coordinadores Paco Calderón del área de movilidad Javier Subires como responsable de comunicación y el coordinador del programa electoral y Paco Morente además Débora León y Rafael de Troya refuerzan las tareas de organización y planificación electoral por último aseguran que el comité del partido socialista es fiel reflejo del partido en Antequera elementos básicos de contacto que están pues en este caso representados por los diferentes coordinadores que existen en ese comité que con su trabajo refuerzan la labor de este en este sentido contamos con varios coordinadores de área que son pues desde el área de movilización que lo coordina el compañero Paco Carderón al área de comunicación del que se encarga nuestro compañero Javier Subires o el coordinador de programa electoral que en este caso es nuestro compañero Paco Morente a estos compañeros y reforzando la organización y planificación electoral contamos con Débora León y con Rafael de Troya que se encargarán de la organización y la planificación de la campaña junto conmigo en este caso como coordinador de campaña pero ante todo y evitando personalizar porque además somos muchos los compañeros y compañeras que integran este comité electoral tenemos que decir que contamos con un comité que es fiel reflejo de nuestro partido en el que hay personas jóvenes en el que hay personas con más experiencia y así como diferentes perfiles que conforman un grupo heterogéneo que tiene en común su fuerza y sus ganas de que el proyecto socialista que representamos arraigue una vez más en Antequera De cara a las elecciones municipales el Partido Socialista de Antequera presenta la campaña Antequera nos une con la que asegura pretende devolver a los antequeranos su ayuntamiento El Partido Socialista de Antequera pone en marcha esta misma semana la campaña Nos une Antequera con la que Javier Duque el candidato a la alcaldía de Antequera pretende conseguir la alcaldía de la ciudad a través del diálogo directo con la ciudadanía y la toma de contacto con los problemas de los antequeranos Como primera medida desde el Partido Socialista se proponen hacer llegar a la ciudadanía un sencillo decálogo con diez medidas que nos unen a todos con Antequera Ese es el eslogan así como medida principal de la candidatura de Javier Duque que ya ha puesto en valor en muchas ocasiones como principal tarea que se encomienda a los socialistas para gobernar será poner todos los medios disponibles para la creación de empleo En cuanto al ayuntamiento otro de los pilares de la campaña supone recuperar el consistorio antequirano Además dentro de este decálogo destaca el deseo de los socialistas de que Antequera aseguran vuelva a ser una ciudad viva con actividad en el presente y proyecciones en el futuro En esa línea el Partido Socialista apuesta por volver a mirar a las personas mayores a los niños y niñas así como a los jóvenes Por último el decálogo de la candidatura de Javier Duque incluye una apuesta decidida por recuperar la cultura como uno de los pilares fundamentales de Antequera Una campaña cercana una campaña honesta y que tiene como objetivo fundamental la presentación de un decálogo que es nuestra hoja de ruta en esta campaña electoral municipal y que es el compromiso de los socialistas en el que estamos dispuestos a asumir con nuestra ciudad Esta campaña consta diferentes formatos y diferentes materiales tenemos folletos tenemos tarjetones de propuestas tenemos folletos para pomos de las puertas tenemos pegatinas tenemos diferente material tenemos un amplio material y diferentes formatos que van a servir para acercarnos aún más a los antequeranos y antequeranas y también va a ser un vehículo para recoger todas aquellas sugerencias o iniciativas que los ciudadanos y ciudadanas quieran transmitirnos y de esa manera poder incluirlas en nuestro programa electoral que ya llevamos bastante tiempo preparando insisto en que es una campaña honesta sincera es una campaña ilusionante Éxito rotundo en el carnaval de Antequera con esa apertura que llevó a cabo el humorista Javier Vallespín este fin de semana ha estado cargado de eventos un año más el carnaval de Antequera ha sido todo un éxito los antequeranos se vuelcan estos días para participar en todas las actividades posibles convirtiéndolo así en una de las actividades más esperadas del año además Javier Vallespín protagonizó un inolvidable pregón de carnaval en el que también participaron su compañero y humorista Manolo Medina así como los dos anteriores pregoneros del carnaval José Antonio del Pino y Javier García encargados todos ellos de introducirle en un lleno y entregado teatro torcal no llevas toda la vida en Antequera si no te has saludado el Gigi si no te has cruzado con Pepe Guerrero por la carretera si no has comprado en la castellana Paco no tenía cambio y te ha dado tres chicles si no has ido a comer a la venta al Coneo y cuando has llegado has dicho aquí haces farta un paso cebra si no te has comido unos churros del Castilla si no has jugado a los furbolines del Pepe si no te has comprado unos zapatos a María Jesús en la calle Durazne si no te has parado alguna vez si no te ha parado alguna vez el Manrique y te ha dicho policía secreta te va a morir chico si no has criticado la estatua del Capitán Moreno y después has dicho y yo pues ha quedado bien y el Manolo Barón como aplaude pero también era el día de los enamorados y para ello nada mejor que mezclar el Carnaval con San Valentín o mejor dicho San Vallespín tal y como el propio pregonero vino a denominar su caracterización justo antes de que apareciera en escena iniciando y cerrando el acto la cantante Karina quien cantó las flechas del amor y buscando en el baúl de los recuerdos ya en el paseo real turno para los concursos de disfraces y la diversión de la mano de los grupos musicales en Mabroder de la escuela municipal de Mantequera y de Ladies amenizando la velada con música pop y rock de los años 50 valiosa aportación fue también la de las asociaciones y colectivos que ofrecieron productos típicos de la época en los laterales de la carpa instalada y en la que la diversión y el carnaval también vino de la mano de la chiriparsa con paragota antegrana bota a los verdes conocemos conocemos la información de servicios en la información meteorológica de mañana martes tendremos cielos nubosos durante todo el día con posibilidades de lluvia que comenzarán a partir de la una de la tarde parece que el miércoles la lluvia nos dará tregua y las temperaturas de mañana oscilarán entre los 11 grados de máxima y los 6 grados de mínima la farmacia de guardia de hoy lunes era la farmacia pérez hostos situada en la calle carreteros número 3 el número de teléfono es el 952 84 2096 pues hasta aquí el repaso de la información más cercana a usted desde el lunes 16 de febrero nosotros volvemos mañana pero le dejamos con las imágenes de la exposición de AFA que tuvo lugar el pasado viernes en ese esa remodelada casa de la cultura pasen una feliz noche de la vida derecha y la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!